No sé si se trate de a qué generación pertenecemos. Yo creo que se trata de un tema de respeto de los cimientos de una nación. Yo creo que se trata de algo muy profundo que se debe de sentir y de vivir todos los días que se llama patria. Yo creo que se trata de eso. ¿En qué me refiero? Al siguiente tema que voy a tratar con usted. Emiliano Zapata, el caudillo del sur. Muchas personas que nacimos en el siglo pasado, tenemos esa imagen de Zapata, el hombre con el sable, con las carrilleras cruzándole el pecho, con el sombrero, el bigote y esa mirada lacónica. El zapata de los ideales, el hombre de campo, el que luchaba por los suyos, el que no dudó el tomar las armas para hacer valer esas palabras que muchas veces se han repetido de forma vacía en México, pero que ahora toman un mayor vuelo, tierra y libertad. El hombre que vio a la silla presidencial como embrujada. Ese era el Emiliano Zapata con el que crecimos. El Emiliano Zapata de los ideales y el ejemplo. Un ejemplo que no hay que ridiculizar, porque estaríamos ridiculizando el mismo origen de lo que ahora conocemos como México. Ese es el Zapata con el cual vivimos muchos. El ideal de los hombres y las mujeres del campo, que día con día se parte en el lomo para salir adelante. El ideal con el que se construyó la revolución. Porque si no luchamos por la gente del campo, si no luchamos por la tierra, entonces ¿por qué luchamos? El Emiliano Zapata le insisto que más allá de sus preferencias sexuales, significó o significa algo para los hombres y las mujeres de este país. Le voy a hacer referencia a un término, el término joto. ¿Dónde nace este término joto que se refiere al hombre afeminado? Nace a principios del siglo pasado, cuando en el Palacio Negro de Lecumberri, una de las peores cárceles, un gueto que existía en el país a donde iban a dar desde presos políticos asesinos, hasta los hombres que llegaban a la zona J o a la crujía J. ¿Quiénes llegaban ahí? Aquellos que escandalizaban, aquellos afeminados eran los que llegaban por ahí, que por lo regular hacían mucha bulla en la cárcel. Y cuando se hacía la bulla en la cárcel, lo que decía el director o quien estaba al frente en ese momento decía vayan a callar a los de la J y de ahí nació este término para referirse a los afeminados. Y lo hago con todo respeto por la comunidad lésbico, gay y más, que no me estoy refiriendo en ningún momento como un término despectivo para ustedes. Me refiero a esta imagen, a esta imagen que es una denigrante representación, una representación de Emiliano Zapata, pintada por un tal Fabián Chaires, en donde además de verse afeminado, joto al caudillo del sur, con tacones y una posición verdaderamente ofensiva, también se pinta a un caballo en donde destaca el falo del caballo. Esto para mí y para muchos mexicanos representa una enorme falta de respeto. Porque más allá de la idea artística que pueda tener este señor Chaires, le vuelvo a decir, estamos hablando de una idea. Los países se construyen por ideas, por ideales. La Cuarta Transformación tiene su base en los ideales de Andrés Manuel López Obrador. Uno de los constructores de los ideales del México del siglo pasado fue Emiliano Zapata. Que más allá, insisto, porque no desconozco, de las preferencias sexuales que pudiera tener, significa algo. Significa algo para ese México rural que fue la base para el México que hoy conocemos. Significa algo para los hombres y mujeres que, cansados de la miseria en la que vivían, preferían morirse con un Mauser en las manos. Significa algo para las mujeres que seguían a sus Juanes cargando a los niños a sus espaldas, esperando que terminaran las batallas para poder entrarle. Emiliano Zapata también significa la traición, porque murió traicionado. Lo asesinaron a traición, a la mala. ¿Cómo un hombre con esos ideales puede morir así? No se merece Zapata. Por mucha apertura que quieran, por mucha tolerancia, no se merece Zapata que le hagan eso. Mucho menos que esta imagen sea protegida e impulsada desde el propio gobierno federal a través de la Secretaría de Cultura y sea exhibida en el Palacio de Bellas Artes. ¿Qué carajos les pasa? Pareciera que la Cuarta Transformación lo que desea es destruir todos esos cimientos y esas bases en donde se soporta México para después de la destrucción hacer lo que les venga en gana. ¿Qué dijo de esto el presidente de la República? Hace un llamado a la tolerancia. Aquí yo no creo que quepa la tolerancia. Pero esto es lo que dice el presidente. Tenemos que ser respetuosos, no sólo ser tolerantes, ser respetuosos de todas las manifestaciones, del pensamiento, de la diversidad sexual, de las libertades. Además, este asunto del retrato de Emiliano Zapata ha generado polémica. Yo estoy pidiéndole a la secretaria de Cultura que atienda este asunto para que se busque la conciliación. No estoy de acuerdo con la violencia, con las agresiones, no estuve de acuerdo con lo que pasó ayer de que se agredió a integrantes de las organizaciones que defienden la libertad. Creo que no es ese el camino. También tengo que decir, porque cuento con información, que esta organización que participó, la UNTA no necesariamente responde a la inconformidad manifestada por la familia Zapata. Ellos lo hicieron por decisión propia, para no mezclar las cosas. Reitero de nueva cuenta mi respeto a toda la comunidad lésbico, gay y más, a las preferencias sexuales. Y sí defiendo mi derecho a expresarme como una persona, como un mexicano, como un ciudadano, a lo mejor del siglo pasado, porque sí lo soy. Pero eso me parece una representación grotesca. Grotesca que nos debería de ofender a todos. No se puede defender lo grotesco, hasta cómico puede ser. Digo, así es el arte. El arte genera este tipo de reacciones. Eso también es cierto. Y lo logró Fabián Chaires. Vaya que lo logró. Pero habrá personas que también tengan espacios para expresarse a favor. Pero habemos quienes también defendemos la memoria histórica y la imagen de un hombre que, insisto, representa o representó lamentablemente el ideal de millones de hombres y mujeres que construyeron este México, en el que ahora el señor Fabián Chaires tiene la libertad de hasta burlarse de Emiliano Zapata. Yo también defiendo mi derecho y externo reitero mi respeto.